Adiós, 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 adiós. Canté, oh, canté, oh, María, así es del corazón. Quiero entre vos, señora, daré tu bendición. Adiós, reina del cielo, Madre de Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós, hijita del Padre, Madre de Cristo, adiós, te escribí en tu Salvador, oh, casta, esposa, adiós. Adiós, reina del cielo, madre del salvador, adiós, oh madre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós, reina del cielo, adiós, 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 adiós. Oh madre mía, adiós, adiós, adiós. Oh madre mía, adiós, adiós. Oh madre mía, adiós, adiós, adiós. Oh madre mía, adiós.